Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo videito más para el canal Y sí, pero se acaba de cerrar el whatsapp porque sigue sonando, no lo entiendo Pero bueno, vamos a seguir como si no hubiera sonado nada Y en fin mi gente, hoy ya lo sé que estamos a domingo dominguete Y que esto es el vídeo del sábado, sábado de té Pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Creo que me podríais perdonar porque bueno Ahí estuvimos con el tema de los mods, que la verdad que fue una locura, una pasada Yo me estuve divirtiendo como un niño Tengo que decir que estamos, bueno, que están averiguando para poder jugar en otras temporadas Tal cual, actualmente están viendo para poder jugar en Skull Reign, ¿vale? Tal cual, la operación de Capitao y Caveira, tal cual, ¿vale? En fin, dentro de poco se sabrá sobre el tema de los eventos, ¿vale? Para jugar eventos antiguos, como por ejemplo el de Outrex, Oudan Todo esto es personalizado, así que nada Lo dicho, si queréis saber más acerca de todo esto, podéis venirse a Twitter, ¿vale? Que estaremos por aquí, ¿vale? Y mi gente, vamos ahora sí que sí a ver este vídeo de King, de Jägen Hizzle 2 Así que, let's fucking go Aquí, bueno Este es un vídeo que subió antes de ayer ¿Vale? En este caso, como veis, es la T5 con ACO Esto es algo que ya subimos nosotros al igual Pero bueno, él lo subió antes porque él fue uno de los que lo dio a conocer ¿Vale? Hola a todos Soy Jägen Hizzle 2 Vale, esto vamos a pasar todo para adelante, ¿vale? Porque bueno, en principio está hablando sobre el tema de las ACO y todo eso ¿Vale? Así que en principio lo pasamos Lo dicho, tendréis el canal de Jägen Hizzle 2 abajo en la descripción ¿Vale? Y nada, vamos a ver qué tal Vale, fanáticos contra Nora Ringo Este lo he visto yo Mira, 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 mira ¿Cómo se esconde? ¿Cómo se esconde? En modo ninjatu Hay que decir que es una muy buena, ¿eh? Porque va a hacer que todo el mundo vaya por esta habitación, ¿sabes? ¡Una locura! Mira, ¿lo ves? Es muy buena, ¿eh, tío? ¡Uy, va! Era un 3 Creo que sí Era un 3 para 4, ¿eh? ¡Ahí va! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Core, amigo! ¡Core! ¿Cojones? Vale, eso es para que no sepan los defensores que han entrado, ¿vale? Porque tú cuando rompes, le pegas 3 golpes, pues se rompe Pues tú le pegas 2 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vaya matancha, amigo! ¡Vaya matanchita! Vale, pues parece ser que son los jugadores haciendo jugadas de 3.000 vehículos, ¿verdad? ¡A su escopetilla, tú! ¡Mira el Kennerian! ¿Pelín más alto? Joder, es que nunca sé cómo es esto Hay veces que están por las nubes y otras, ¿no? Mira ese De la cadera, tú ¡Oh, no! Rookser, ¿qué vas a hacer? ¡Madre mía! ¡Madre mía los otros, dude! La cadena ahí está En la boca, en la boca ¡Oh! Se mata el solo ¡Se ha matado Paco! ¡Se ha matado! ¡Se ha matado Pacito! ¡El 8, gente! ¡Te hace un buen retiro! ¡Ay, va! Este arma es fiel, este arma me gusta Pero solo así, tal cual, ¿eh? Si en la mira Con la mira me parece demasiado mes ¡Madre mía! ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! ¿Qué hacen? Realmente no entiendo esto De que esto fue para algún Si, esto es un torneo benéfico Si, es un torneo benéfico o algo Si, diré que es un torneo benéfico Porque digo, me parece que va a ser random, ¿vale? Pero son ampliosos jugadores Conocitos Al menos la gran mayoría Es que ella ¡Madre mía! ¡Si he cerrado el WhatsApp antes! ¿Por qué no lo he cerrado? No entiendo ¡Hola! Lo ha tirado, tú ¡De Wallback! Sí, sí, lo ha tirado Lo ha tirado de Wallback, tú ¡Hala! ¡Ahí va! Tengo que decir que suben así Van a risa, sí Van a divertirse Me gusta, me gusta Porque, bueno Me acuerdo yo de un torneo Que hicimos benéfico Y la gente iba más a trabajar Que si estuviera compitiendo ¡Madre mía! Droneando y todo Desde el plan, tío Que estás en un torneo ¡Cojones! No drone Hombre, no drone Pues nada La gente droneando Y todo en plan Muy X de la verdad Esa es la diferencia, compañero La gente que sabe divertirse Y la que no sabe divertirse Jugando ¡Hala! Y no se la ha cargado de milagro, tú ¡I got this! Y me lo llevo ¡Me lo llevo, papu! ¡Me lo llevo! ¡Ya! En modo diablo se ha puesto, ¿eh? Se ha puesto en modo diablo Y por cierto, sí En el día de ayer me dijiste ¡Uy! No sabía que Caramelo hubiese Heter gameplay, compañero Es que hay muchas cosas Que no sabéis ¿Por qué? Pues porque no me sigáis en Twitter O Instagram Que parece donde digo yo Todas las cositas La verdad O por ejemplo Sé que Conway Es una maldita máquina De rolear, ¿vale? De hecho se lo dije De hecho estoy suscrito a él La verdad Porque es una bestia parda Del roleo ¡Hala! Vaya vendida la ha hecho el compañero Esperemos que se la haga Porque si no vaya Vaya F para el chaval ¿Está FK? Está FK Loco ¿Qué? ¡Toma! He explicado Está FK Está FK Está FK Bro En plan ¡Hostia! No puedo tirarla para arriba Tú ¿Es verdad? ¿Qué cojones? Sí Ha puesto 5 ¿No? Vamos a 4 Ahí va Si la tira A ver Han ganado Han ganado Los defensores What the fuck ¡Corre mijo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vaya un sepaga dentro! ¡Toma! Imaginaros la T5 Bueno No hace falta que lo imaginéis Si vídeo Voy a saber mi último vídeo ¿Vale? Con la T5 Con Akox Porque es una locura ¡Toma! La capullada Ahí va Ahí va Gente Acabo de sacar los perros LOL Acabo de sacar los perros Y no sé Me está dando un pico Por todos lados De los bichos que había y tal Porque eran unos mini vichinos así Se me ha pegado la ropa Y digo Me cago Lo está reventando Ve como le ha quedado vida A tu ¿Cómo le ha puesto tú? ¿Cómo le ha puesto el culo? Explícasele 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 ahí Ah Tomad por saco Pues no Ya no hay drone ahí que valga Ahí va Ahí va Y me asusté en la vida real Dice Ekoka Mira, mira, mira Es que madre mía Canto raquete Y nada más lo que desayuna Seguramente desayuna Galletas María Oh my En julio Ninjas en pijama Por todo Lo que tengo que empezar a hacer Gente Que además lo hice O sea Me lo he dicho Ya lo dije Pero no lo hice Cada vez que Jiggins y tú Saque vídeo Ese mismo día Lo traigo ¿Vale? Como reaccionando Así no habrá un sábado Como tal ¿Vale? O sea Todos los sábados habrá un reaccionando Pero aún así Todos los días que suba vídeo Yo subiré ¿Vale? Para no ir de retrasada Porque ahora mismo Me he puesto a buscar Y digo Hostias Es que he visto un montón Pero digo Sé que esto no lo he visto En vídeos ¿Sabes? Y es por eso Porque Claro A mí me gusta verlos y tal Pero me gusta verlos Pues cuando salen y tal ¿Vale? Así que seguramente Los traiga Pues cuando salga No pistol dámelo Vaya chugas No voy a que ser DJ ¿No? El angulito Una miñiña guarro ¿Dónde va esa Eiku? Ahí va Se la han explicado La Eiku Se la han explicado Se la han explicado De qué va este juego Ahí va El suelo La gafia al suelo Panari Ah Panari jugué yo una vez Me dijo que era hacker Estaba flipando ¿Sabes? Tal cual Sí porque estaba En ese momento Estaba yo jugando El solo Q y tal Y eso Teniendo en cuenta Es muy Sería nivel 40 y pico Y eso Fue la La primera vez que llega Diamante En solo Q En plan jugando solo Le hice carrito Bueno no ¿Qué cojones? Nos hicimos carrito mutuamente Porque esa la perdimos Porque nos faltaba uno Hicimos como 10 bajas Cada uno Cosa así No me acuerdo Pero sí me dijo ¿Por qué estaba en directo? Me dijo que sí Que sí era hacker En plan Yo creo que este tío Es hacker En plan ¿Claro que os habigo? No pero era en la época En la que yo jugaba mucho Yo ahora no jugaba casi nada Pero era eso Era en la cuenta nueva Tendría como mucho nivel 40 y poco ¿Sabes? Y eso Mira llegué a Diamante Cuando me daban unos 70 puntos O sea llegué a Platina 1 Dándome 120 puntos por partida Fabiá O sea es una locura Es el demoni Es matis mío Sí Yo soy Ay se acabó ya Madre mía Qué rápido se me ha pasado hoy Mi gente Un placer VLSC Número siguiente Videito Ay por Dios Qué rápido se me ha pasado hoy La verdad Qué agradable sujeto Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn